Bailamos, jugamos, miramos dibujitos. ¡Noron TV! Dedo de papi, dedo de papi, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Dedo de mami, dedo de mami, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Dedo de hermano, dedo de hermano, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Dedo de hermana, dedo de hermana, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Dedo del bebé, dedo del bebé, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Amarillo, azul, rojo, verde Por favor, dame tu tren Dame tu tren, dame tu tren ¿Está bien? ¿Aquí está? No, no, no Ya no lo necesito, ya no lo necesito ¿Ah? Amarillo, azul, rojo, verde ¿Qué color necesitas? Amarillo, amarillo Yo quiero el amarillo Amarillo, amarillo Quiero el amarillo Por favor, quiero el chupetín Chupetín, chupetín ¿Bien? Bien, aquí está No, no, no No lo quiero, no lo quiero, no lo quiero Amarillo, azul, rojo, verde ¿Qué color quieres tú? Azul, azul, azul Quiero uno azul El chupetín azul Quiero uno azul Por favor, quiero un biberón Biberón, biberón No, no, no No lo necesito, ya no lo necesito Amarillo, azul, verde, rojo ¿Qué color necesitas? El biberón Que es rojo El que es rojo El biberón Que es rojo El que es rojo Por favor, dame mis zapatos Mis zapatos Mis zapatos Bien, aquí están No, no, no No lo quiero, no lo quiero, no lo quiero Amarillo, azul, rojo, verde ¿Qué color quieres tú? Mis zapatos verdes Quiero los verdes Mis zapatos verdes Quiero los verdes Sabes qué, sabes qué ¿Qué hay aquí? Sí, sí, son de ¿Y qué tal es? Los vegetales son saludables Debes decir que sí Cada vez que te los dé Mástica los feliz Aquí tienes un trozo De pepino ¿Te gusta, cariño? Sí, es crujiente Al pepino digo sí Los vegetales son saludables Debes decir que sí Cada vez que te los dé Mástica los feliz Aquí tienes un trozo De camote ¿Te gusta, cariño? Si es dulce y crujiente Al gamote Digo sí Los vegetales son saludables Debes decir que sí Cada vez que te los dé Mástica los feliz Aquí tienes un trozo Aquí tienes un trozo De tomate ¿Te gusta, cariño? Sí, es delicioso Al tomate digo sí ¿Sabes qué, sabes qué? ¿Qué hay aquí? Sí, sí Son vegetales Los vegetales son saludables Debes decir que sí Cada vez que te los dé Mástica los feliz Aquí tienes un trozo Aquí tienes un trozo De betabel ¿Te gusta, cariño? Sí, es crujiente Al betabel le digo sí Los vegetales son saludables Los vegetales son saludables Debes decir que sí Cada vez que te los dé Mástica los feliz Aquí tienes un trozo De zanahoria ¿Te gusta, cariño? Si es dulce Y crujiente Al zanahoria Digo sí Los vegetales son saludables Debes decir que sí Cada vez que te los dé Mástica los feliz Aquí tienes un poco De maíz ¿Te gusta, cariño? Si es delicioso Al maíz le digo sí